Jimena Bocadoro, primogénita del cantante Diego Verdaguer, quiso seguir los pasos de su hermanita menor, Ana Victoria, y recurrir a las redes sociales para poder despedir a su famoso padre. A pesar de que el argentino debutó en la paternidad siendo muy, muy joven con tan solo 19 años de edad, Diego sí decidió hacerse cargo de su hija, desde que ella nació prácticamente. En agosto pasado, durante una entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, sobre su hija Diego dijo lo siguiente, mi primera hija nació cuando yo tenía 19, mi papá, mi mamá y mi hermana, me ayudaban con ella, obviamente porque Jimena era su primogénita, vaya que sí le hizo mucho mal la noticia de la pérdida de su padre. Por esta razón Jimena recurrió a su cuenta de Instagram, para poder publicar un emotivo mensaje, con sus propias palabras Jimena escribió, siempre te volveré a encontrar, siempre mantendremos nuestro amor, pese a todo, nunca nos soltamos la mano, tú eres mi apoyo y como tú dijiste, yo soy tu ángel, un ser como tú siempre encontrará felicidad, crearás belleza y vivirás aventuras. Gracias por ser mi papá, como dice la canción, nena eres mi primer gran amor, gracias por ser el mejor abuelo para Malena y Elan, los cuales te aman profundamente, eres y siempre serás mi sol. Fue apenas en este verano del 2021, que Jimena le escribió un muy bonito mensaje a Diego, acompañándolo también de entrañables imágenes de su infancia. Aquí Jimena le decía a Diego Verdaguer, que lo amaba no solamente por ser su papá, sino que ellos, a pesar de todo, siempre estaban juntos. En ese momento Jimena escribió, Te amo porque juntos o lejos, siempre estamos unidos, y nuestra unión es muy espiritual, porque entiendo tanto tu forma de ser, porque eres uno de los seres más creativos y hermosos que conozco. Para el intérprete, su primogenita Jimena tenía un lugar muy especial en su corazón, la conexión que ambos tenían era única. Y es que el cantante, como ya lo mencionamos, tuvo el privilegio de hacerse cargo de su hija, desde que era una bebecita. A través de esa entrevista con Venga la Alegría, Diego platicó que él, en solitario, se hizo cargo de la nena, ya que su relación con la mamá de Jimena no había funcionado. Sobre esto, el cantante añadió, Cuando yo me casé la primera vez, tenía como 18 años. Era una chica que estaba muy lejos de mi realidad. Afortunadamente me di cuenta temprano, y decidí alejarme, porque no, yo no podía con ella. A Jimena, a veces yo me la llevaba a la sociedad de autores, a reuniones, siempre me la llevaba. Divina, no sabes, yo era muy feliz con la nena. Diego agregó que cuando la mamá de Jimena se volvió a casar y a formar una familia, ella le pidió de regreso a la pequeña. Diego habló con sus padres y con mucha tristeza. Él se la regresó, afirmando que fue un error bastante fuerte. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.